Damas y caballeros, recibimos con un fuerte aplauso, Aldrin Cotto, que está con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, qué bueno que estás de vuelta. Nos gustan tus rulos, Aldrin. Sí, ¿tú crees? Es peluca, es peluca. ¿Qué tú crees? No, que va a ser peluca. Sí le dolió. Oye, ¿cómo estás, Aldrin? Muy bien, muy bien, encantado de que estés de vuelta, aunque bueno, ya sabes, por allá fuiste sensación, me imagino, ¿no? Sí, ya. Sí, dejó huella. Triunfé, triunfé. Compadre, tú dejaste huella, pero en un torneo, una competencia muy interesante. No, dejó el torneo huella en mí. Y es que de pronto Red Bull hace la más grande competencia de fútbol, pero callejero a nivel mundial y tocó en Miami. Yo me fui para allá porque obviamente están los mejores dominadores del balón. Gente que se hace hasta millonaria disfrutando del talentazo de tener el balón en las manos. Ellos no solo combinan la habilidad tremenda del balón, sino también la creatividad. Obviamente tuve la oportunidad de estar ahí con leyendas del fútbol como Nani y Pavel Pardo. ¡Qué bebé pardo! Ah, pero espérame, que los fanáticos estaban ahí, pero que arde. Y además, lo mejor de todo fue el entusiasmo. Vamos a verlo. ¡Órale! Y así es, aquí estamos en la gran final del Red Bull Street Style. Y yo soy con uno de los jueces, leyenda del fútbol mexicano y mundial. ¿Por qué no? Pavel Pardo, ¿qué es lo que tú buscas en un ganador? Como bien dijiste, de lo mejor de lo mejor. Sí, mira, hemos estado platicando con otros, Nani va a ser otro juez, otros freestyle campeones del mundo también lo van a hacer. Vamos a ver muchos trucos, esa energía, esa pasión que cada uno de los integrantes y finalistas van a mostrar ahí. Y bueno, pues hay que ver cuál será el mejor. O sea, para que sea una obra maestra, tienes que hacerlo mejor que tú. Mucho mejor. Él lo dijo, no yo. No, estoy formando. Yo estoy muy lejos de este nivel. Cuando se mira un evento así al vivo, es algo especial, es algo muy bonito. ¿Quién de los jugadores de la selección peruana, tú crees que domina mejor el balón? Buena pregunta. Creo que Paolo Guerrero nos haría un buen papel, pero no creo que tan bueno como estos campeones de aquí. ¿Quién tú crees que tiene que ganar hoy acá en esta venta? Claro que tiene que ser Boyka, el colombiano. No, pues hasta la camiseta, gorrito. Vienes vestidísimo, hermano. Aquí apoyando al todo, al fútbol. Cuéntame, de la selección colombiana, ¿quién tú crees que haga las mejores dominadas? Tiene que ser cuadrado, Juan Guillermo cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué cuadrado? No, es un mago, es un puro mago. Si ustedes atreverían a ser dominadas como esa, ¿cuánto durarían? Yo soy capaz. Sí, sí, si te das un balón acá, veamos. Oye, pero ¿dónde está el balón? Producción, ¿dónde está el balón? ¡Wow! Espectacular, ¿eh? Yo no sé para qué estaba pidiendo el balón, porque yo no duro ni dos segundos. Estaba, estaría igual que no. En dominadas, pues no. Pero ¿y al fin quién ganó? Pues quién ganó, de los hombres ganó el brasileño Ricardinho, el cual desde el inicio mostró una destreza espectacular. Miren nada más, o sea, no se le cayó el balón ni una sola vez. Y, o sea, obviamente la creatividad en este caso fue de lo más grande que pudo tener. Estos son atletas a nivel profesional que Red Bull logra poner los peces. Y yo me quedé impresionado, ahora sí, por esta mujer que estamos viendo, francesa, Melody Doucher. Wow, mi francés no es tan bueno, dejémoslo en Doucher. ¡Ah, oui! Doucher, sí, ella fue la ganadora de cuatro finalistas mujeres que hicieron maravillas. Excelente. Mira, la verdad que cuando uno se hace pruebas en un equipo de fútbol profesional te dicen, a ver, domina el balón, lo primero que te dice el entrenador. Por eso es que no quedaste en ningún equipo. Por eso estoy aquí en titulares y más. Yo solo corría, yo solo corría y tengo buena resistencia. Gracias. Gracias, Adri, el excelente reportaje. Gracias. Tenemos que hacer una breve pausa, carnales, pero ya regresamos con más. Y esta música y esa dominación se la dedicamos a todos ustedes. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!